Este momento es más importante, se está tratando en todos los medios, tiene que ver con Palestina, Israel, lo que está ocurriendo allí en la zona y para hablar de este tema, vamos, ya está conectada con nosotros Anabel Sichero Lali, ella es secretaria de Juventud de la Asociación Cultural Siria, a quien ya podés saludar. Anabel, ¿qué tal? Leonardo Cofre aquí en Radio Rebelde, te saluda, buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias por darle voz a este costado tan silenciado. Sí, por supuesto, esa es una de las ideas. Bueno, meternos un poco en el conflicto, sabemos, recién Eli contaba que te sigue en las redes, conoce también de tu preocupación y de tu docencia, de alguna manera, en estos temas, donde se ignora mucho, así que te escuchamos. Bueno, en primera instancia, la causa palestina abarca un análisis muy exhaustivo, muy complejo, es muy extensa la causa palestina. No la podemos simplemente cerrar a estos últimos 75 años, digo, palestina es milenaria, es casi coexistente con la civilización humana mundial. Entonces, creo que no la podemos cerrar a palestina únicamente con la ocupación que viene sufriendo. Y, dicho sea de paso, la ocupación de estos 75 años, en realidad yo siempre lo pienso como que es mucho mayor a 75 años, digamos, nos tenemos que obligatoriamente remontar a 100 años para atrás o incluso más, porque todo lo que ocurrió en Palestina de alguna manera fue planeado, financiado y avalado desde el exterior, con un montón de tratados, un montón de declaraciones, un montón de conferencias que dieron origen, si se quiere, a lo que hoy es el aparato político del régimen israelí. Yo siempre sugiero comenzar hablando del Acuerdo Sykes-Picot, que fue un diálogo secreto entre el gobierno francés y el gobierno inglés para repartirse los territorios de Medio Oriente. Algunos países iban a quedar en manos de los británicos, otros países iban a quedar en manos de los franceses. Y luego todo eso se llevó a cabo con la Conferencia de San Remo, que también fue secreta. Digamos, todo esto fue a partir del imperialismo y de los aliados que de alguna manera ganaron la Primera Guerra Mundial. Y todo esto fue a la par de la creación del movimiento sionista mundial que tuvo a la cabeza a Theodor Herzl, que era alemán. Entonces, digamos, todo lo que está ocurriendo en Palestina no lo podemos sacar de contexto, porque se viene escuchando mucho que hay una guerra, que hay una guerra, que hay una guerra, un conflicto. Y me parece que estamos errando en el análisis, porque las guerras usualmente tienen una fecha muy clara de inicio. La podemos, de última, comparar con la guerra de Malvinas, que tiene una clara fecha de inicio y que tiene dos bandos, o más, pero dos bandos claramente identificados y que están en una igualdad jurídica de condiciones. Acá no hay una igualdad jurídica de condiciones. Acá estamos hablando de un grupo, de una organización armada de resistencia frente a un Estado que tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo, que tiene una de las agencias de inteligencia del Mossad más poderosos del mundo, que tiene tecnología de avanzada y que está financiada por las grandes potencias globales. O sea, no estamos hablando de una guerra ni de un conflicto, sino que estamos hablando de una ocupación y un desplazamiento forzado sistemático. Sí. Y Anabella, y con respecto, entendiendo el marco histórico que vos le estás dando a esta causa, y entendiendo todo lo que ha sucedido, ¿qué lectura haces de que en este momento jamás sea quien decide el destino del pueblo palestino, pareciéndolo ponerlo en controversia con muchas de las organizaciones, la OLP, la propia autoridad palestina, pareciera que hay contradicción en esos términos. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, Jamás, así como su nombre lo indica, es un movimiento de deliberación religiosa, y que últimamente la autoridad palestina ha tenido grandes diálogos de unidad con esta organización, que es la que viene teniendo la posa en la franja de Gaza. Pero de igual manera, la autoridad nacional palestina es ficticia, digamos, no ficticia, sino simbólica. No conforma, digamos, un Estado con toda la reglamentación institucional que requiere un Estado. Entonces, digamos, cercenar la discusión a que Jamás es la que viene llevando a la delantera, y tapando o quizás corriendo de la mira a las otras organizaciones como la OLP y demás, me parece también cercenar el análisis. Y creo que Jamás es una organización que, dentro de su contexto, está legitimado, y, digamos, como pueblo, como organización civil, tiene el derecho de resistir y de defenderse frente a un Estado. ¿A vos te parece que las acciones de hace dos sábados fueron un acto de resistencia y no un acto terrorista? A ver, acá yo creo que tenemos que dividir el análisis en dos. Uno es, desde una óptica o desde un estrato civil, nadie en su sano juicio puede estar a favor de la matanza de civiles. No importa la religión, no importa la nacionalidad, la matanza de civiles es matanza de civiles, y todo esto está dentro de los convenios de Ginebra. Cualquier Estado ocupante tiene la obligación de velar por los derechos de los civiles ocupados. Digamos, eso no está en discusión. Lo que está en discusión es que hay una fuerza ocupante en la región y que el pueblo está no solamente siendo desplazado, sino masacrado, y si no está siendo masacrado, le están quitando los servicios básicos que cualquier pueblo merece. Entonces, cuando de vez en cuando hay un esbozo de liberación o un esbozo de resistencia, siempre se fija la mira en ese esbozo de resistencia en vez de todo el contexto de más de 100 años que tiene Palestina. O sea, no estamos hablando de Hamas, que data de 1967. ¿Crees que también esta cosa de Hamas de atacar quiere provocar la unidad árabe? No, no, no creo que busque la unidad árabe porque una cosa es un movimiento islámico y otra cosa es una unidad regional. Digo, no toda la región es islámica. Palestina tiene cristianos, Siria tiene cristianos, el presidente o quien tome la posta en el Líbano tiene que ser sí o sí cristiano. No creo que busquen una unidad regional cuando en realidad hay una diversidad de religiones en la región, como lo hubo siempre. En esa región nacieron las tres religiones, digamos, abrahámicas de la humanidad. Entonces, ahí siempre convivieron las tres religiones. No creo que se busque una unidad regional a partir de una óptica religiosa. Sí, y hay un... ¿Cómo estás, Anabel Felipe? Hay un tratamiento mediático muy, pero muy imparcial, ¿no? Vemos que guerra en Israel, cuando es Palestina, vemos que están cubriendo quizás casa por casa del kibbutz no sé cuánto, y no se está mostrando absolutamente nada en lo que está sucediendo en la franja de Gaza, ni en... ¿se cortó? No, no, no. Ni el bombardeo, ni de este castigo colectivo que está realizando Israel, que también está sancionado por la Convención de Ginebra. Porque esto que está haciendo Israel se llama castigo colectivo, y es dejar a todo un territorio sin agua, sin suministros, sin luz, sin nada, y destruyéndolo. Sí, tal cual. Así, tal cual como decís vos, todo esto está, de alguna manera, regulado por las leyes internacionales. O sea, la ONU, en su Asamblea General, denunció y condenó que Israel está ejerciendo terrorismo de Estado. Y esto fue en los años 70. Y, sin embargo, al día de hoy vemos que no hay ninguna condena firme y efectiva para Israel a partir de todo lo que hizo y sigue haciendo. Porque el régimen israelí, a partir de su mecanismo, su modus operandi de apartheid, sigue vigente día tras día. Digo, todo lo que está ocurriendo al día de hoy se puede ver claramente en las legislaciones del régimen israelí, que tiene más de 70 leyes, que de alguna manera legitiman y avalan este régimen de apartheid. Los palestinos no pueden adquirir territorio, no pueden ser propietarios. Los palestinos que fueron expulsados de la tierra se los considera ausentes y no pueden volver a recobrar sus bienes ni sus tierras. No pueden irse, ¿no? Vos el otro día ahí en la Embajada de Palestina decías, estaba nombrando una de estas cosas, no pueden irse, alguien no puede dejar su casa, porque si deja su casa puede ser ocupada, puede ser algo así. Tal cual, sí, sí, sí. ¿Cómo es? Esa es la ley de los ausentes, que cualquier persona que se ausente de su hogar un tiempo indeterminado, pierden absolutamente sus derechos de residencia. Y el ministro del Interior israelí puede despojar de su residencia a cualquier palestino que sea considerado subjetivamente una amenaza. Ah, porque sí. Porque sí. Y a partir de ahí empiezan todas las detenciones administrativas. Y esas detenciones administrativas, que no tienen ningún proceso legal, son personas que quedan encarceladas sin el debido proceso y que quedan ahí, varados en medio de una cárcel. Y podemos hablar de las cárceles convencionales, o podemos hablar de Gaza, que hoy dejó de estar una cárcel a cielo abierto para pasar a ser un cementerio a cielo abierto. No se puede salir, no se puede entrar, todo está militarizado por el Estado de Israel, desde el mar hasta el aire, hasta todo en las fronteras terrestres. No se puede, o sea, no hay posibilidad de que la gente salga de ahí, porque alrededor de Gaza hay algo que en árabe se llama el Gata Gaza, que es el cinturón de seguridad de Gaza. Es decir, toda esa zona está rodeada por colonos. Y algo que no sabe absolutamente nadie es que en esa zona, en Gaza, hay un proyecto para mover a la gente de Gaza y trasladarla de manera paulatina a la península del Sinaí, que es Egipto. Para que finalmente Israel se quede con todo el territorio, el 100% de lo que es Palestina. Sí, salió hace poco, en estos días salió, unas supuestas declaraciones, pues te lo pregunto a vos por ahí, estás más adentrada en el tema, de Netanyahu, diciendo en 2019 que había que financiar a Hamas para poder hacerse finalmente de la franja de Gaza. O sea, financiarlo como para que atacaran. Y no sé si eso es real, no es real, ¿viste? Porque era como un tuit, un coso, o sea, no logré escucharlo. Pero digo, ¿esto sucedió? ¿Es así? Yo creo que en definitiva es una... Es, digamos, muy complejo abordarlo de esa manera, pero sí se puede pensar que todo esto es una opereta, de alguna manera, para finalmente desplazar a los palestinos. Digamos, que sirva de excusa una organización armada para que los israelíes tengan esa justificación de, bueno, esta zona está totalmente corrompida o está llena de terroristas. Bueno, vamos a mover a esta gente afuera de nuestro territorio con tal de salvaguardar a nuestra población. Sí, sí. Digamos, a mí me parece que es una opereta. Entiende las razones que vos argüís, pero pensaba también si de alguna manera las acciones que vos también calificaste contra las personas civiles de Israel no son funcionales al funcionario de Netanyahu. Digo, en cuanto a proponer que se escale este conflicto y que no haya una solución de paz, por lo menos de la portamira. Sí. No, sí, a mí, digamos, es muy compleja la situación. Yo creo que más que Hamas y que Israel hay muchísimos actores involucrados en la región. Podemos hablar de todas las potencias, especialmente Estados Unidos y Gran Bretaña y, bueno, y la Unión Europea en general. Sí, y Islán y también Siria. Bueno, Siria, si vamos a ponerlo como un actor, Siria también tiene territorio ocupado por Israel. Los Altos del Bolán, que están al sur de Siria, están ocupados desde 1967. Lo mismo que la granja de Sheba, que está en el Líbano, que también está ocupada. Cisjordania, también, digamos, cada vez se va expandiendo más el aparato político de Israel. Y esa es una de las razones por las cuales Israel no tiene constitución, porque está esperando que de alguna manera determinen sus límites geográficos para luego redactar una constitución. Por eso yo no la llamo un Estado. O sea, para mí Israel no es un Estado, porque para que un Estado sea considerado tal, digamos, que eso lo enseñan en ciencia política, uno tiene que sí o sí tener una carta magna. Sí, y una frontera delimitada. Bueno, también hay una contradicción porque Gran Bretaña tampoco tiene ni frontera ni constitución y es considerado un Estado. Bueno, no, pero desde esta óptica Israel se está expandiendo y de una manera brutal y desplazando población. Gran Bretaña no está. Sí, Gran Bretaña. Está ocupando territorio, sí, pero no está desplazando población como lo está haciendo de manera activa. Pero está consolidando. Está consolidando. Bueno, claro, eso es finalmente lo que Israel quiere hacer, porque Israel quiere anexar legalmente y jurídicamente todos los territorios que ocupa, como los altos de Dorán, como las granjas de Sheba, quiere anexarlos mediante resolución a su territorio. Y finalmente, la verdad y la última, el último vacío es declarar que Jerusalén es su capital. Claro. Que cuando Jerusalén en realidad es territorio internacional declarado por la ONU. Digamos, acá hay un montón, un montonazo de resoluciones simbólicas en realidad o ficticias, porque son resoluciones que al fin y al cabo son selectivas. Las cumple uno, las tiene que cumplir un bando y el otro bando no las cumple nunca desde su inicio, que nunca las cumplió. Entonces, yo creo que todo esto es más la parcialidad que uno de ustedes recién mencionó. Todos los derechos humanos, cuando hablamos de la causa palestina, son selectivos. La legalidad, cuando hablamos de la causa palestina, es selectiva. El genocidio es selectivo. Y acá, volviendo a la óptica o al estrato civil, no puede ser que unos civiles tengan una mirada o estén bien vistos, mientras que los otros civiles estén mal vistos. Acá está todo planeado para que los buenos y los malos sean tales. Y los medios avalan absolutamente todo esto. Bueno, seguro. Muy bien. Bueno. Te agradecemos, Anabella, así completísimo el informe. Muchachos. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hablábamos con Anabel Sichero Lali, secretaria de Juventud de la Asociación Cultural Siria. Muy interesante, contando toda la historia, ¿no? Desde el primer momento.